Hola, ¿qué tal? Sabes, vengo de lavar mis manos. ¿Y tú? ¿Ya te lavaste tus manos? ¿Lograste ver el enlace de Manitas Sucias? ¿Qué opinas de los niños que preferían jugar, jugar y jugar y que no querían lavarse las manos? Es muy importante que tú practiques hábitos de higiene personal. ¿Qué es lo que sucede cuando practicamos hábitos de higiene personal? Pues nuestra salud siempre va a mejorar. Si tú te lavas tu cabecita cuando te bañas con shampoo, con jabón, cepillas tus dientes con pasta y un cepillo y lavas tus manos muy bien antes, después de cada comida o después de haber jugado, ten la seguridad de que tu cuerpo va a estar saludable. ¿Qué sucede cuando no practicas los hábitos de higiene? Pues en nuestras manos, principalmente, se quedan algunos bichitos porque estás jugando en diferentes lugares. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Y pueden ir a nuestro cuerpo, entonces ahí es donde podemos enfermar, nos duele la pancita, o queremos devolver la comida, o bien nos puede dar diarrea. Bueno, es muy, muy importante que tú practiques los hábitos de higiene para estar siempre saludable. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un experimento para que tú te puedas dar cuenta la importancia del lavado de las manos, pero más que nada la importancia del jabón. Si nosotros lavamos nuestras manos nada más con pura agua, pues date cuenta que los bichitos pueden seguir ahí. Bueno, ¿qué vamos a ocupar? Jabón para trastes, un poco de pimienta y agua. Vamos a vertir el vaso con agua en un plato hondo y vamos a colocar después un poco de pimienta. La pimienta va a representar los bichitos. Después, con tu dedo índice, vas a, vamos a poner un poquito más, vamos a colocar un poco de jabón en nuestros dedos y vamos a ver qué sucede. Contamos uno, dos, tres. ¡Ay! ¿Viste lo que pasó? Cayó un poco de jabón antes de que yo lo, mira, vamos a ponerle más. Ahí está juntándose. Y ahí se separa. ¿Sí lograste ver cómo cuando cayó la gotita de jabón se separó? Bueno, los experimentos nos permiten ver diferentes resultados. Muchas de las ocasiones los científicos tienen que experimentar y experimentar hasta ver un buen resultado. Te invito a que tú lo realices y que me mandes las evidencias para poder ver qué es lo que hemos logrado con este experimento. Y sobre todo, la importancia de que no olvides lavar muy bien tus manos. Practique el hábito de higiene personal. De ti depende cuidar tu cuerpo y tu salud. Saludos, besitos.